Uno, manos arriba Dos, tres, cuatro Que un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta nadie sabe qué es Un carro viejo se viene pisando Un poñante de trinciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia fiel Mis amigas se están burlando Por una cosa hacer Cargacha, lleva su pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, lleva su pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Mi remoto es como me arrepiento Y tampoco me avergonzo Yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino Nombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco es el alma suave Pero si es mi novio fiel Cargacha, va su pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, va su pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, va su pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, va su pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, va su pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, va su pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, va su pasito Muchísimas gracias, Juan de Rey Nos queremos muchísimo ¡Hasta luego!